hola qué tal chicos soy zeny vamos a suponer que queremos importar de qsl a los 4 o m una base de datos vamos a ver qué pasaría si lo hacemos vale porque a lo mejor hay personas que no le gusta el ft 8 no le gusta eso y la única base de datos que tiene es una base de datos de qsl nada más como podría hacer para traerla a este programa entonces yo voy a crear aquí una base de datos de prueba porque claro yo tengo aquí mi base de datos ya realizada pero vamos a ver qué ocurriría si yo lo que hago es traerme todos los contactos de qsl pero yo no quiero ahora estar sobre modificando esta base de datos que tengo por acá entonces me voy a setting y voy a ir aquí donde pone data base y voy a crearme una nueva que la voy a llamar para esta práctica importar de qsl la voy a llamar así la base creada satisfactoriamente al hacerlo ve que automáticamente se me borran todos los registros que yo tenía en la base de datos vale le damos grabar y aplicar aquí está todo borrado no hay nada no tengo ni un registro cero registro entonces vamos a ir a el qsl en este momento vamos a entrar al qsl ponemos nuestro indicativo y ponemos nuestro password vale ahora vamos a ir a archivos archivos y en archivo vamos a donde pone download y lo bajamos en los ficheros ve que bueno aquí que está preparado hay 144 registros bueno aunque haga ft8 también estarían ahí vale entonces tú exclusivamente te lo quiere bajar de qsl todos los datos a difíciles guardar el enlace como archivo adi yo en este caso lo voy a dejar en descarga para la práctica vale y le doy a guardar aquí me bajado el fichero ya lo tenemos guardado bien ahora nos vamos a aquí donde pone fila e importar a div y seleccionamos lo de la carpeta que tenemos aquí esto que acabamos de bajar no le damos le damos a importar y ya ha hecho la importación aquí ya tenemos todos los contactos fíjate que tenemos 143 registros lo ves aquí 143 que en hemos importado en la página de qsl en la página de qsl en download eran 144 pues alguno se quedó perdido por el camino aquí tenemos 143 vale hemos importado hemos importado los los que se o lo que no aparece cuando importa de qsl es la frecuencia donde has trabajado los que se o te das cuenta no aparece la frecuencia entonces de esta manera te puedo decir que si se pueden importar ficheros de qsl a nuestra base de datos ya sea soliciten ft 8 como yo tengo por aquí ya sea soliciten a través de internet ya sea soliciten manda lateral en c4 fm lo que tú hayas hecho lo puedes importar de qsl y a través y a partir de ahora voy a ir añadiendo tú los contactos en esta base de datos vale recordarás que hemos visto que hemos importado de los programas de ft 8 y en esta ocasión hemos importado de qsl de acuerdo amigos venga un saludo para todos chao chao bueno 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 yo t yo yo yo